Acá un sabio es un sabio laboratorio, se tiene como un genio, siempre. Raramente se aplica la palabra genial a un simple escritor, por ejemplo. No se va a pedir al cubierto de la penícita, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. No se por qué es una de esas ejercicios en tu vida. Cambio, la sabiduría es otra cosa. Terrestre, seré sin alma, me arrepentí de verlo, encontré respuestas en un arma. Volví a entenderlo, volví a aprenderlo, volvías a decir que no existe el bien ni el mal. Existe la limaña y el animal, mereces la final, la cotambridad. Intentando agradar, te querés agrandar. Chepago sin rumás y te llevo pa' cenar. Pop da, están lejísimos. Y si me puse pillo es que vi que algunos pensaron que se prendió la escena y la querían copar. Pero rap de mierda es canoé. Rap de mierda es canoé. Y si me bailo una después de cantar, me alegro, fumo una saca y me pongo a deliriar. Con hambre vino la parca y le puse el de la frutada. La puse a cocinar. No me entienden los things. Como la buena literatura escrita en mi país. We gotta swing. Bonne nuit, bonne me. Keep up a lips, it's a me. Keep up a lips, it's a me. Keep up a lips, it's a me. Ah, parlando papa al parlamento, pan para el ambiente, testigo virgen de sufrimiento, civil en el cemento, su cara infantil, pesadilla senil, desde ayer ya no miento, haré que mis ingresos requieran allanamiento y mi culpa se reduce a que lo lamento, parlo lento, soplo fuego contra el viento.